Hacemos a Fútbol Picante, lo hacemos para viajar hasta Juárez a la espera de que empiecen a llegar las reacciones por iniciar las conferencias de prensa. Álvaro Morales y Mario Carrillo junto a Ángel García Torraño han estado todos en la transmisión del partido y sobre todo, señores, de la contundente y muy clara victoria hoy de Juárez sobre Pumas. Ciertamente, Ricardo, saludos por supuesto. Hoy un equipo se comportó como si fuera de primera división, que fue el caso de Juárez. Los Pumas, tal y como lo dije, y lo dije antes ciertamente, ayer dije que América ganaba 4 por 0 a Solos, hoy que Juárez le iba a meter 2 a los Pumas y así sucedió. Juárez se presentó contra un equipo cobarde, mal llamado, grande, de esas invenciones de finales de los 80 y principios de los 90 para hacer un contrapeso a la América y a las chivas rayadas del Guadalajara. Hoy Juárez capitaliza la postura cobarde y poco valiente de los Pumas y con mucho esfuerzo dentro de las medidas de sus posibilidades se imponen y están en la final de la Copa MX, profesor Mario Carrillo. Compañero, bueno, simplemente decirte que hoy Juárez hizo un gran partido, un medio campo desconocido con Noy Nevares, Paez y este chico Pánuco, junto con Brambila, 5 volantes que apretaron a los volantes de los Pumas todo el partido, los apretaron desde arriba por todos lados, después hubo un cambio determinante entró uno de los titulares, Mauro Fernández, que fue determinante en todos los contragolpes si algo domina este equipo es el contragolpe, jugó a su estilo con sus armas después entró el ciño, que también viene siendo titular y la línea de 4, muy rápida, López, Cristian Pérez, Borrelli y este chico Chávez junto con Iván Vázquez, hicieron un gran partido junto con su entrenador la idea la capitalizaron bastante bien la capitalizaron bastante bien, atacaban por los costados los volantes ofensivos de Juárez, sí, llegan, ganan duelos individuales yo escucho tantas cosas de que Alan Mosso es un gran jugador llega y llega, no gana un solo duelo individual no gana un solo duelo individual hoy Gabriel Caballero, con sus cambios, con sus modificaciones y cierto, hubo una expulsión en el caso de Pumas pero la postura poco valiente la presentó desde el arranque del partido hoy, en los cambios, Caballero le da una cátedra a Bruno Marioni hoy, lo que presentó Gabriel Caballero, con una defensa parchada porque ni Cristian Pérez, ni López, son justamente los titulares han sido la cerda y ha sido en el caso de Elio Castro Don Ángel García Torraño, usted que está en el terreno de juego ¿Por qué ganó Juárez? ¿Por qué perdió Pumas? Alvaro, un abrazo de nueva cuenta para todos los que nos siguen a través de Fútbol Picante ya se ha vaciado el estadio, ya queda muy poca gente yo lo que entiendo es que Pumas buscó desde el principio tratar de neutralizar y de proponer muy poco la expulsión de Gutiérrez es muy importante yo hacía memoria y no encuentro todavía a Vázquez Mellado haciendo alguna atajada importante nunca Pumas se pudo acomodar Pumas pensaba en la Copa, ahora ni en la Copa ni en la Liga me parece que es un golpe anímico muy fuerte también para los universitarios que buscaban una final contra América en Ciudad Universitaria y que esto hubiera aliviado todos los dolores que ha presentado Pumas en este torneo y esto va a ser una locura Álvaro porque lo que vivimos en la cancha hoy con mucha seguridad y con mucha gente apoyando a Juárez, no me lo quiero imaginar el próximo miércoles pero es un hecho que Pumas tendrá que empezar a recomponer el camino porque se hace tarde esto es lo normal para Pumas, esto no es un fracaso para Pumas esto es justamente lo normal por cierto, me comenta la producción que Bruno Marioni iba en camino a la conferencia de prensa y se agarró a golpes con un aficionado y de acuerdo a lo que me está reportando la producción no va a dar la conferencia estaban calientitos los Pumas desconocemos más detalles al respecto de este incidente Bruno Marioni pierde entonces, de acuerdo a lo que nos comenta la producción la cabeza aliarse golpes con un aficionado pero el partido estaba calientito incluso los jugadores estaban bastante calientes y ardidos los universitarios si, aparte el estadio estaba lleno la gente aparte de, es agradable, es agresiva en cierto sentido son gritones, son habladores, son del norte así son esta gente hace mucho tiempo no ganaba Juárez como ganó este día este día fue redondo hacía que dos meses que Juárez venía perdiendo los partidos está en lugar catorce en la liga hoy se le dieron las cosas de una manera mágica y lo demostra si, esto va a ser un impulso anímico también para el cuadro de Juárez le quedan dos partidos seis puntos por disputarse depende de otros resultados pero podría meterse a la liguilla del fútbol mexicano ahora, América va a visitar justamente a los Bravos quien es el favorito para usted difícil, difícil saberlo en una final América viene de golear 4-0 a Cholos si, el América juega bien y sabemos de todo su potencial pero le juegan con mucho miedo con mucho respeto este equipo de Juárez jugó con un montón de decisión con mucha fuerza con mucha dinámica muy convencidos de la idea yo creo que se van a topar con un buen equipo del América y se los dije antes y te lo había dicho Ricardo que Juárez los jugadores que veíamos en el terreno de juego y que vimos en el hotel de concentración y te lo dije Ricardo estaban concentrados, serios y los de Pumas estaban carjajeando Leandro Augusto jugando penaltis con Rodrigo Várez de Parga de acuerdo al reporte que nos daba nuestro compañero León Lecanda la soberbia la pagaron caro muy caro los universitarios esperaremos entonces la confirmación de que fue lo que sucedió en la zona de conferencia de prensa muy cercana a ella en el Olímpico Benito Juárez saludos Álvaro, Mario, Ángel cualquier cosa volvemos hasta Juárez pendientes de ir también con León Lecanda empezar a escuchar reacciones y esa conferencia de prensa que por lo que sabemos no se va a dar en voz de Bruno Marioni porque el técnico de Pumas habría tenido camino a esa conferencia de prensa un altercado con un aficionado Ricardo ¿cómo estás Ricardo? soy Odín estoy precisamente acercándome Ricardo fíjate que mientras el equipo de Bravo estaba festejando en el vestidor Bruno Marioni tenía que acercarse ya a lo que era la conferencia de prensa y aquí tenemos en este momento a una persona quien el día de hoy tuvo un enfrentamiento con Bruno Marioni en la cancha que nos platique él exactamente qué fue lo que pasó ¿qué pasó hermano? gracias hermano mucho gusto muchas buenas noches a todos pues nada estábamos festejando todos en la tribuna esta es la primera vez que vengo aquí yo al estadio de Juárez soy de Parral, Chihuahua veníamos a festejar a gusto vimos a Bruno Marioni pues una figura del fútbol nacional le pedí una fotografía Marioni no puedo tomar una fotografía contigo le dijo que no le dije ¿qué onda? pues por eso perdieron porque no eres antipático se devolvió nos enfrentamos a golpes ahí me tiró dos, tres golpes pues yo también forcejeamos y pues eso fue lo que pasó nos forcejamos con Bruno Marioni ¿cuál es tu nombre? Jesús Manuel Guzmán para servirle Jesús Manuel y pues esa fue la razón por la que el día de hoy no habrá conferencia de prensa de parte del equipo de la universidad todo se suscitó a las afueras de la sala de prensa a las afueras donde iba a dar la conferencia de prensa Bruno Marioni y con el señor fue con el que estuvo el conflicto Jesús es un aficionado ¿cómo estaba en esa zona del campo y dónde estaba la seguridad del olímpico Benito Juárez? ¿por qué pudo tener un acceso tan directo a Bruno Marioni? ¿sabemos eso? ¿por qué pudiste tuviera un acceso tan directo con Bruno Marioni? iba pasando estábamos estábamos festejando repito en el en el ni siquiera cerca de los palcos del estadio este iba pasando Bruno Marioni dos o tres jugadores o cuerpo técnico del equipo este y le dije a un compañero mío vamos a acercarnos para ver si podemos lograr una foto es la primera vez repito que venimos aquí al estadio venimos con familia a gusto este y iba pasando Bruno Marioni lo reconocimos pues es una figura pública lo reconocimos y le tratamos de pedir una fotografía y fue cuando nos dijo bueno eres nos queda claro que está en un está en un lugar en el que no tenía que estar Guadalajara este pero radico aquí en Chihuahua y pues el único acercamiento con el fútbol mexicano tenemos con los indios de Guadalajara no 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 fíjate lo que pasa Ricardo en la parte del centro del estadio en la parte del centro de la cancha está la salida principal la salida principal que te lleva hacia el estacionamiento por ese mismo pasillo sale la afición que estaba en esa zona del estadio por ese mismo pasillo sale la afición y ahí está el acceso la entrada hacia el palco de prensa entonces ahí está afición y en ese mismo momento iba pasando Bruno Marioni el señor habló con él y bueno terminaron en la situación que ya reportó estamos pendientes lo único nada más para dejarlo claro no habrá conferencia de nadie de Pumas no solo de Bruno Marioni no va a hablar ningún jugador ni cuerpo técnico de la universidad hasta el momento no se ha acercado nadie de Pumas hacia el área donde se tendría que dar la conferencia de prensa perfecto estamos al pendiente de un reporte oficial porque Pumas tendrá que explicar seguramente lo sucedido y tendrá desde luego su versión de los hechos que estamos pendientes por escuchar al margen todo esto de lo futbolístico donde hoy insistimos claramente Pumas ha sido superado prácticamente de principio a fin por el conjunto de los bravos de Juárez esto no ayuda evidentemente nada a reserva de insisto conocer la otra versión y ver exactamente qué es lo que pasó a reserva de conocer la versión de Marioni y también entendiendo que no tiene por qué haber gente en la cancha estaría pésimo de parte de Marioni si fue así como lo dice el aficionado los protagonistas de este juego tienen que entender el mundo en el que viven el fútbol en el que juegan y sería inadmisible una reacción de ese tipo a ver cómo le explica Marioni otra llamada de atención al margen de todo esto entendiendo que son estadios de liga de ascenso que no es lo mismo es importante evitar que los futbolistas y la afición salga por la misma puerta esos contactos yo de todas maneras difícilmente entiendo estado en el estadio he ido a transmitir tú también Ricardo difícilmente entiendo que haya un punto en donde se encuentre el aficionado y el técnico para agarrarse a golpes perdón y hay una provocación del señor hay una provocación él mismo lo dice pero de cualquier forma como dice Roberto también no se justifica no se justifica la reacción de Bruno hablaron antes del partido de 900 elementos de seguridad 900 elementos en un partido como este no es posible que alguien entre a la zona donde están jugadores y entrenadores aparte llevaba necesariamente un buen rato o sea Marioni se metió al vestidor estuvo en el vestidor y luego porque esto es camino a la conferencia no es no es inmediatamente no 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 por eso lo que dices tú o sea si se lleva un margen de tiempo bueno entonces cuando sales si es muy factible que en el camino te cruces con aficionados que se están saliendo ahora si por pedirte una foto tú o sea en este caso Marioni se niega la foto y eso es lo que provoca que se líen a golpes confirmado que si hubo golpes por el aficionado que se lió a golpes con Marioni o sea confirmado que si hubo golpes pues no abona nada en favor de Marioni después de este resultado todavía una situación como esta a reserva todo y lo reiteramos de conocer la versión que pueda dar Pumas aunque aparentemente no habrá conferencia de prensa todo esto en medio de un partido que ha dejado a Juárez clasificado a la final de Copa su rival será América el próximo miércoles nueva pausa en fútbol picante seguimos en Juárez con reacciones con todo lo que ha dejado el partido y por supuesto con la CONCACAF porque hoy Tigres le ha pasado por encima también hablando de eso a Santos Laguna y está muy cerquita de una final internacional en la final de la final de la próxima la final de la próxima la próxima la próxima y la próxima